Poco a poco las lluvias ganan terreno a la sequía. Con respecto al monitor de sequía actualizado el 31 de julio, podemos ver una gran mejoría que se tiene en el país. Es muy importante considerar que tenemos un 46.78% sin problema de sequía. Gracias a lluvias superiores al promedio, la sequía disminuyó 14.55% y ahora afecta al 53.22% del país. En el año hidrológico se está también registrando un superávit de 7.7% con respecto al promedio. El nivel de las 210 presas que monitorea la Comisión Nacional del Agua pasó del 46 al 49%. Con las lluvias que se han presentado en las últimas semanas, se han tenido escurrimientos en las cuencas de aportación de estas presas, por lo que el volumen en conjunto de las 210 presas incrementó del orden de mil millones de metros cúbicos con respecto a la semana anterior. Los beneficios llegaron al sistema Kutzamala, que está al 36.8% de su capacidad, un aumento de 4.4%. Las tres presas que lo conforman tuvieron incrementos. El bosque subió 8.7%, está al 51.9%. Villa Victoria, 4.4%, ahora se ubica en 29.4%. Y Valle de Bravo aumentó 2.2% y se encuentra al 32.6%. Ya rebasamos el almacenamiento del año hidrológico anterior, que es la línea de color verde. Y bueno, pues estamos con esta proyección al alza, gracias a las lluvias que hemos tenido prácticamente diario en las cuencas y presas del sistema Kutzamala. Con uno, Melina Ochoa.